No bajéis la guardia. Alguien anda tras nuestra red. La destilería podría ser lo próximo. Esto complicará las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha dado un buen susto, jovencito. Pensaba que era uno de ellos, pero ahora entiendo por qué está aquí. Por la misma razón que yo, imagino. Sí, supongo. ¿Me parece que he encontrado algo, jovencito? ¿Qué artilugio tan impresionante no le parece? Los he visto mejores. Datura Estramonium. Más conocido como la trampa del diablo. Eso lleva el jarabe... Y nada más y nada menos que obvio. ¡Asqueroso! Simplemente repugnante. Una forma favorable de proceder, ¿no le parece? ¡Hay que irse de aquí! ¡Rápido! ¿Qué hay de las otras válvulas... ¿Usted qué cree? Muy bien, jueguito. Muy bien, jueguito. Muy bien. ¿Cuánto le interesa para mí? Ni idea. Pero con la porquería que le echan, no perderán dinero. Eso seguro. Ya, igual que yo escuché. Hopped de hacerlo. No lo hemos ofidado. Y nos sentimos salariales a través de esta particulier. ¿Estas o trupe? Antes que lo hagan hacer como... Para que este tipo de nuestro. Y a un tarantista. Llegamos listo. усât hora. ¿Estamos... Reveillendo dinero de nuestra red Moll. ¡Gracias! 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 Bien hecho, amigo. Bien hecho. Charles Darwin. ¡Es un placer conocerle. Jacob Frye. No, el placer es mío. Mientras sembraba el caos, encontré esto. Aquí se indica claramente que enviaron muestras de cada złote al manicomio de Lambeth. ¡Oh! ¿Tendrán horario de visitas? No tenga tanta prisa, señor Fry. Hay muchos trabajadores en Lambeth. Será mejor que no llame la atención. ¿Y dónde está la diversión? No todos los problemas se resuelven haciendo estallar cosas por los aires. La discreción también es necesaria. Se hace tarde. Reúnase conmigo en el manicomio para continuar la investigación. ¡Suscríbete al canal!